Cuidado con este video porque te voy a enseñar la técnica de mi abuela para endulzar las manos y que llegue un montón de dinero. En la familia nunca faltó el dinero y todos obteníamos los recursos que necesitábamos y más. Pero no me creas, a ciegas hazlo tú y verás qué pasa. Mientras me escuchas no olvides guardar o descargar este video para que hagas todo el ritual completo. Porque no solo te voy a compartir la técnica sino también mantras ultrapoderosos con frases gatillo para manifestar todo el dinero que te hacía falta y un extra. Ahora déjame un like, escriba en comentarios tu nombre y soy millonario, soy millonaria. Comparte esto para que la riqueza se te multiplique y comienza a hacer este ritual conmigo. Lo primero que vas a necesitar es azúcar y canela. Mi abuelita lo hacía únicamente con azúcar pero nosotros vamos a endulzarlo aún más con canela. Sí, canela en polvo. Te la vas a colocar sobre la palma de la mano izquierda. Primero el azúcar y después un poco de canela. Ya andaba acá repartiéndola a más. Así, vas a aprotar tus manos en seco sin azúcar. Vas a repetir bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Soy la primera millonaria de mi familia. Soy el primer millonario de mi familia. Puedes hacer esto frotando todo alrededor de tus manos y repitiendo. Todo el dinero que necesito viene a mí de fuentes esperadas e inesperadas. Dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Nado en un pozo de arroz, nado en un pozo de arroz, nado en un pozo de arroz. Cofre de dinero, cofre de dinero, cofre de dinero. El dinero que me llega me sirve para crecer y contribuir. Bastón dulce, bastón dulce, bastón dulce. Al terminar de frotar tus manos ya no las vas a limpiar ni lavar ni nada. Únicamente las puedes sacudir con alguna servilleta o alguna guay. Respira profundo, cierra tus ojos y agradece con todo tu corazón porque he hecho esta. Y no olvides regresar a contarme cómo te fue con esta manifestación. Gracias. Gracias. Gracias.